La economía de Corea del Sur creció un 0,6% durante su tercer trimestre, de acuerdo con los datos revisados emitidos el viernes por el Banco Central. Esta subida se sitúa tan solo una pisa por debajo del ascenso del 0,7% que se había estimado previamente. Encabezando el crecimiento se encuentra el sector de la construcción, que ha registrado un ascenso del 3,7%. Sin embargo, la expansión se revisó a la baja a partir del 4,4%. La caída global se debió también a un descenso en la exportación de teléfonos móviles y a la disminución del consumo por parte de los turistas extranjeros. Con vistas al futuro, el Banco Central informó el viernes de que, por el momento, el sector de la construcción seguirá elevando el crecimiento económico. A principios de noviembre, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo revisó a la baja las perspectivas de crecimiento del país, citando una débil demanda global y la incertidumbre política nacional. También manifestó que Corea del Sur necesita políticas fiscales expansivas y una reforma del mercado laboral. CCTV en español.